Hoy las calles, tanto en la Ciudad de México como en otras entidades, se encuentran más tranquilas luego de que ayer se vivió el punto más crítico, quizá de las movilizaciones en contra del aumento de la gasolina. Funcionaron, digamos, algunos llamados de las autoridades para que la gente no proteste de manera con saqueos, con vandalismo, como ocurrió el día de ayer. Fueron 250 las tiendas de supermercados saqueadas, según lo reportó la organización correspondiente. Son ya 430 los detenidos por estos actos vandálicos y saqueos que se dieron el día de ayer. Y también las autoridades han reportado que se está solicitando la presencia del Ejército Mexicano como parte de los agentes para resguardar el orden. Sin embargo, hasta el momento esto no ha ocurrido. Es la Policía Federal. Las policías locales y las policías municipales, las que están tratando de resguardar el orden. Las autoridades han insistido en que van a cuidar que este incremento a las gasolinas no se refleje en los productos de la canasta básica. Es decir, que no se dispare la inflación. Pero esto no va a ser posible porque los transportistas ya han señalado que un incremento en la gasolina necesariamente tendría que reflejarse ya en los precios al consumidor. Hay dos peticiones en esta plataforma Chain Org para que renuncie el presidente de la República. Hay que decir que no son derivadas del incremento a la gasolina que ha detonado toda esta ola de protestas, pero tienen que ver con algunos escándalos de corrupción. Tara Pablo Bos de América, Ciudad de México.